Bueno chavales, bienvenidos al vídeo de las recompensas, vale, esto lo estoy grabando justamente después de haber grabado ya las recompensas, vale Me vais con la gorra y con la capucha, más que nada porque no tengo ganas de peinarme Que deciros, vale, que solamente esta semana, solo esta semana, repito, van a haber las recompensas del club, vale Como bien sabéis, hemos creado un club de competitivo, vale, y ya sabéis que hay un sorteo abajo en la descripción en primera línea de 50€ Para todo el que quiera participar en el sorteo de 50€, como estoy diciendo, tanto de Play o de Xbox para FIFA Points, vale Me explica muy raro, pero bueno, me había entendido, 50€ para FIFA Points, tanto de Play como de Xbox Y nada, deciros que solamente son las recompensas del club esta semana, vale, solamente va a haber 3 recompensas Va a haber oro 2, mía, lamentable, oro 1 de Gerai, jugador del club de competitivo Y Elite 3 de Nito, jugador de competitivo también del club, vale, así que nada, deciros eso solamente Deciros que ha salido el mejor id de la semana, puede ser Kanté o puede ser Salah Ahora lo veremos, que nada, que dejéis todo un buen like, a ver si llegamos a los 800 likes Suscribiros todo el mundo al canal, a ver si llegamos también a los 33.000 suscriptores Y nada, ya sabéis, sorteo abajo en la descripción de 50€ y os dejo con el vídeo de hoy, chao Eh, bueno chavales, estamos aquí con las primeras recompensas del club, estamos con Gerai, vale Yep, ¿qué pasa chavales? Es el primero de los dos jugadores de competitivo que le abrimos las recompensas hoy del club, vale Como sabéis, esta semana solamente abriré las recompensas del club, vale, que son las de Gerai y las de Nito, vale Y también las mías, obviamente las mías hay que abrirlas porque soy del club pero soy el más cojo Eh, me pone espartaco feo, Gerai, ¿qué cojones haces con tu vida? Mira las cositas Espartaco feo me pone el cabrón Pero bueno, ya sabéis el equipo de la semana que hay, vale Eh, vamos a ver qué le sacamos a Gerai, estamos con Cherplay, vale Y a ver si carga porque no quiere cargar, por lo que veo Bueno, algunos centímetros más tarde Bueno chavales, después de este retraso, vale, por parte de EA Spurs, como no Vamos a ver si ahora sí quiere que la abra la recompensa de Gerai Ahora parece que sí, ahora parece que sí la adquiere, vale Oro 1, vale, sí que es verdad que Gerai suele hacerse eso, oro 1 elite y tal Esta semana un poquillo más flojo, pero bueno, Gerai tiene nivel, vale Así que vamos a ver, ¿qué le sacamos? Gerai, derecha o izquierda Izquierda, izquierda Por cierto, no lo he dicho, las redes de Gerai la tenéis en la descripción en pantalla, eh Izquierda, vale, vamos a ver el primero de los rojitos Eh, Donnarumma Donnarumma A ver, esta semana es, ¿Cante o Salah o nadie más? Vamos a ver, como he dicho antes, a Gerai, sí que verdad que está Cancelo también por ahí Pero bueno, tampoco aquí, una locura Pero bueno, vamos a ver el siguiente ¡Cante! 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 ¡Te la chupo! ¡Te la chupo! ¡Cante! ¡Oh, flipas! ¡Cante! ¡Te la voy a chupar! ¡No, no, no hace falta! ¡Gay! ¡Cante! ¡Dios! ¡Flipas! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡A tomar por culo Pogba! ¡Me la va a chupar, chicos! ¡Me la va a chupar! ¡Madre mía, qué sacada! ¡Y me pone Espartaco feo, tío! Y me pone Espartaco, cámbialo ya, me pone Espartaco guapo, eh Sí, 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 para el siguiente vídeo habrá un cambio ¡Madre mía! Bueno, cámbietelo tú ya después porque me das asco Ya verás tú que fue mi recompensa si va a salir Cante o no, ya verás Vale, vamos a ver los oro 1, o sea, los oro 1, los oro de 100.000 Que son de la Champions, recordar que ahí están todavía los jugadores de la Champions En principio, va con el de izquierda, ya da igual lo que te saque Sí, sí, ya me da igual, como si no sale ni para el Caminante, caminante, eh, bien, bien Bueno, normal, normalito, belga, SD, ¿quién es este? Ah, Mertens Mertens, sí, bueno Y Benz y Firmino, y Firmino es brasileño Yo no pediría nada más, Quimpenfe, Condovia, Delaney, que este vale pasta por la cara Sí, 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 eh, Mertens Bueno, así, así mismo, da igual Y yo la verdad que estoy bastante contento, eh Imagínate, Geray, ahhh, siguiente ya no Sí, sí, es que ese Cante me da la vida Hombre, que si te da la vida España, MC, nah, Fabregas Fabregas Nada, chicos, lo importante es que hemos sacado ahí uno de los dos jugadores más tocho de la semana, ¿vale? A la primera, esta es la primera recompensa Son tres este vídeo solamente, ¿vale? Esta semana solamente son tres, la mía, la de Geray, que es esta Y te envío a Benebeto, no me parece que la gente de Argentina me diga que por qué lo he descartado Y las de Nito, ¿vale? Nito ahora tiene élite, chicos, así que se viene algo gordo o quizás puta mierda No lo sabemos, pero bueno, Geray, tú contento, ¿no? Sí, sí, bueno Pues Nachi, ya sabéis, tenéis las redes de Geray en la pantalla, en la descripción, ¿vale? Que es uno de los dos jugadores de competitivo del club, ¿vale? Ya sabéis que vamos a darle cañita al club a tope Y vamos ahora con el otro jugador que es Nito, que tiene élite Bueno, chavales, estamos aquí con Nito, el otro jugador de competitivo del club Nito, ¿cómo estás? Esperamos a que me saques a Cantel Vale, igual que Geray, Geray también quiere a Cantel y se lo saca Así que Geray, eso es Geray, así que Nito también te sacará a Cantel, tranquilo Vale, tiene aquí un equipazo Que mira, está esperando a Cantel Rojo, ahí lo estamos viendo Que está esperando a Cantel, tiene al Mammoth Sí, 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 ya, ya, imagino que es para eso, para que te lo saque yo Tiene Division Rival, que si no me equivoco me acaba de decir que puede que se venga sobre de 125.000 Ah, sobre Ultimate Lo cojo, ¿no? Por cierto, ¿qué división es esta, tío? ¿División 1? Uno ¡Buah! División 1, chicos Sobre de 125.000 La verdad que es la primera que vamos a abrir sobre en el canal, creo Si no me equivoco Y ya sabéis, hay un equipazo de la semana, Nito Mucha suerte, ¿vale? Tú ves el Chirping, ¿no? Sí Vamos a ver si por lo menos que camine FIFA No me jodas, ¿eh? Uf, pensaba que no caminaba, te lo juro, ¿eh? Vale, normal Español MC y Nietzsche Míralo, estaba clarísimo, tío Benzema, wow, lamentable Ah, ¿se puede vender? Hay que pensar algo, es transferible, claro No, 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 ni caso Soy, soy gilipollas No, bueno, Nito pide un Kanté como Yerai, ¿vale? Lo tenemos aquí en llamada Y tiene élite 3, chicos Élite 3 Benito Ahí estamos, élite 3 Y vamos a ver que le sacamos Tiene también un sobre de 3 if de normales Que no son rojos Así que a ver si le sacamos o en lo rojo o en lo otro Nito, derecha, izquierda o medio Derecha Derecha Vamos con derecha Sidney ¿Quién te cojo? Sidney porque me cae bien Coge al medio Si es que yo que sé Vale, vamos Nito Buah, otra vez Sidney Donnarumma, ¿no? Vamos con Donnarumma Y vamos a ver el último, tío, por favor, sacale algo A Yerai le hemos sacado a Kanté, tío Tiene 3 Aunque sea Cancelo Tiene uno más que Yerai, tío Y tiene otra en plan, o sea, en vez de 4 o 5 De elección, vamos ¿Con Cancelo no vale? Pues mala Ni Cancelo ni Ni Pobba O Pobba Kanté ni nada ¿Qué te cojo? ¿Mata? ¿Bruno Fernández? Bruno ¿O Donnarumma el falso? Ah, pues claro Bruno Vale Vale, vamos con sobre 100.000 ¿Voy a intentar así hacer cosas raras o no te gusta que lo hagas eso, Nito? Mientras me saque me debo lo que hagas Vale, pues mira Aquí se viene caminante, Nito, tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Bueno La agafada La agafada Yif Español MD Mata No Bryce Méndez Rodrigo Madre mía Estamos en la mierda Pues mucha suerte para Nito, chicos Sobre de 3 Yif Por lo menos Es que no quiero hablar, es que no quiero hablar, tío No quiero hablar porque soy un gafo de mierda Le voy a dar, Nito Lo que salga No camina, tío Yo Soy un poquito desgraciado Por lo que es Sí, sí, pero está tranquilo que ahora viene el rey de los desgraciados Que soy yo Charles Nada Los rojos yo creo que debería haberle tocado algo mejor Pero en este sí que es verdad que era un poquito más complicado porque son 3 solamente y suele tocar puta mierda Así que nada, Nito Ya sabes que la semana que viene te la volvemos a abrir como siempre, las recompensas Y nada, tío, lo siento por no haberte sacado Kanté, pero se la ha quedado Gerai y se Kanté, la suerte El juego es que no me trata bien, tío Central de fútbol, mi recompensa Vale Mira, me la voy a jugar esta vez No voy a pillar las monedas Voy a pillar en Division Rival Los mega sobres Me hago venir los mega sobres intransferibles Vale, los 4 Toma por culo Lo voy a usar Vamos a ver, FIFA Vamos a ver si me das algo O no me das nada, como siempre Empezamos con nada Empezamos con nada Pero nada, vamos con este A ver si sale algo O no Tampoco camina Y Pepe Benzema Y Bailey Ojo Y Bailey Vamos con el siguiente Faltan dos Vamos con este A ver si Quillo Que camina Aunque sea uno, tío Tampoco camina No sé por qué descarta Pacheco, la verdad Porque lo podría cambiar por el otro Pero bueno, vamos a ver el último Tampoco camina Gracias, Jaspor Ninguno de los 4 mega sobres camina Vamos a ver si por lo menos sigue con la media 84 Seguimos con media 84 Media 84, media 83 Bueno, por lo menos son jugadores que se pueden vender, ¿vale? Como estoy diciendo Y vamos ahora con Food Champions Que tengo oro 2 Lamentable, como siempre Esta semana Sí que sí, prometo hacerme oro 1, ¿eh? Mínimo oro 1 esta semana Porque esta semana ya no tengo que estudiar Y entonces me concentraré Eh... De todos modos, esta semana Dije que no iba a jugar por el tema de que tenía asámenes y tal Y casi me quedo en oro 1 Casi, ¿eh? Pero bueno, vamos con izquierda o derecha No sé, vamos con derecha mismo en total Vale Kramaric Y vamos a ver el siguiente Dembélé Uh... Dembélé Bueno, bueno, hay cositas, hay cositas Voy a pillar a Dembélé, ¿vale? Más que nada porque es del Barça Y porque el Bruno Fernández ese no lo voy a usar Y pilla a Dembélé, ¿vale? Eh... A ver... Eh... 113.000 monedas Mira, fiaros Me hubiera puesto con 143.000 Tampoco pasa nada, ¿vale? Porque ahora me va a tocar aquí Cristiano Ronaldo Y lo vamos a solucionar todo Así que venga, vamos con el sobre oro único No camina No hay Cristiano de momento Faurier La equipación del City Nada Sobres... Mega sobres únicos Derecha e izquierda Estamos con izquierda ante el tejido derecha En los rojos Tampoco camina de verdad Si es que soy... Si es que no me toca nada, tío Panel Uruguayo Defensa Jiménez Felipe el Hermoso va a darme suerte Te envío a la lista A ver si me da suerte Felipe el Hermoso, acordáis No me tocó Neymar Gracias a ese hombre Vamos a ver Felipe el Hermoso, dame suerte, tío Por favor Que caminan que sea, tío Que sea Pianic Es que el que menos vale De los caminantes, creo Por favor Felipe el Hermoso, Felipe el Hermoso Felipe el Hermoso, Felipe el Hermoso Felipe el Hermoso No, no Ya no vale lo de Felipe el Hermoso Tampoco camina, tío Pues nada, ni Panela Ni Panela Es que sinceramente Me iba a guardar la recompensa Ya a partir de esta semana Para los Toti Llamarme loco Pues falta solamente Falta todavía un mes Pero es que... Madre mía Y nada, chicos Tengo 117.000 monedas Para mejorar el equipo Así que verdad Que no se me ocurre nada Si se os ocurre algo a vosotros Me lo ponéis en los comentarios ¿Vale? Ahí tenéis el equipo cual es Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, tenéis abajo en la descripción El sorteo del club ¿Vale? El sorteo de los 50€ Para participar Si queréis ahí un sorteazo Bastante rico Tenéis las redes sociales Tanto de Geray como de Nito Abajo en la descripción ¿Vale? Los dos jugadores de FIFA del club Y nada Mi suerte como siempre Ha sido legendaria Y ha sido siempre la misma Una pedazo de mierda Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo Y mañana posiblemente Tengamos directo de FUDMAS Así que ¡Chao!